La participación fue incalculable, dio inicio en el acceso principal a la ciudad de Chinandega y los participantes eran de todas las edades, pero con el mismo pensamiento, defender la soberanía del país y respaldar el modelo de gobierno del FSLN, asimismo recordar la gesta histórica conocida como el asalto a la casa de Chema Castillo, acto de presión a la dictadura somocista para la liberación de guerrilleros sandinistas hace 48 años. El día de hoy dándole el respaldo al comandante Daniel y a la compañera Rosario y también conmemorando esta gesta erótica del asalto de la casa de Chema Castillo. Siempre Rodinegro hermano y siempre en victoria, siempre apoyando a nuestro comandante Daniel Ortega y a nuestra compañera Rosario Murillo, siempre adelante, nada para atrás. El recorrido atravesó las principales calles de la ciudad de Las Naranjas, donde la militancia de esta forma demostró su fuerza y respaldo a sus ideales. Estamos cerrando el año 2022 con una caminata en respaldo a nuestro buen gobierno y a todos los proyectos sandinistas para que continúe la revolución en el nuevo modelo del gobierno sandinista. La actividad fue simultánea en los 13 municipios de este departamento, que se caracteriza por contar con un alto índice de simpatizantes del partido de gobierno. Para Crónica TN8, informó Kelvin Montano. Militancia sandinista, el municipio de Boaco se dio cita en el Parque de Héroes y Mártires para participar en una alegre y bonita caminata con el EMAs Todos Juntos Vamos Adelante, la cual recorrió algunos barrios y la avenida central de la ciudad de Dos Pisos. Celebrando estas victorias electorales del 2022 y celebrando esos triunfos victoriosos que ha trabajado este gobierno local y todos los gobiernos locales presididos por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Con motivo de despedir este año 2022, se realizó esta caminata, la cual estuvo acompañada por motorizados, celebrando este año lleno de victorias para el pueblo nicaragüense a través de los distintos programas de gobierno. Hay que reconocer el esfuerzo de nuestro gobierno, de nuestros partidos y la unidad de nuestra familia, demostrar a cada instante, en cada actividad que aquí a nivel nacional se están realizando en estos momentos. 23, todos juntos, vamos adelante. Desde el departamento de Boaco para Crónica TN8, les informó César Almendares. Desde el departamento de Boaco para Crónica TN8, les informó César Almendares.